Se da la partida de la última del programa, va saliendo a tomar la punta por cuarta línea Mariana Victoria a su costado lo hace Osiris, cerca Tarantino, a continuación han dejado ganando terreno por dentro Aurora, sigue apurando el jinete de Aurora, iguala y domina, segundo va quedando Tarantino, en el tercer lugar Osiris, en el cuarto puesto Mariana Victoria, quinta por fuera Miss Verónica, sexta Tomola, así van llegando a la altura de los dos, en los últimos 500 metros Tarantino por el centro va dominando, a cabeza segunda Aurora, tercero Osiris, cuarta abierta acercándose lo viene haciendo Miss Verónica, en los últimos 350 Aurora, Tarantino quedan peleando, a dos cuerpos tercera quedó Miss Verónica con Tomola, en los últimos 180 Aurora por dentro Tarantino por fuera, en los últimos 120 Aurora Tarantino, Tarantino Aurora, Tarantino alcanza y domina, Tarantino un cuerpo, en el segundo lugar Aurora y llegaron, el tercer lugar discutido, buena vibra Tomola, cerca lo viene haciendo Miss Verónica, a continuación Mariana Victoria, Osiris, de colera cásate conmigo, gana la última del programa, el número dos Tarantino, con la monta del jinete Erick Arevalo.